Bienvenido al canal de Tony, seguimos con las misiones de Bratmar, vamos por la misión número 5, la revancha de Mac. Hola, soy Tony, con el personaje la reina Mora Saida a nivel 187 de Gremio Dark Souls del servidor alma. Ahora que vuelve a tener dientes, Mac quiere tomarse la revancha. Siempre fue así de testarudo al pobre. Vamos, que con sus nuevos dientes y su nueva armadura tiene la firme intención de pegarte una buena palita. Acepta, quiero observar tus progresos desde el último combate. Cierro el diálogo, este es Mac Gahan, este cháfer que está loco por pegarme una paliza y me da la nueva misión, la revancha de Mac. Que consiste en el cháfer, Mac Gahan, quiera la revancha, dale otro hueso de Mac Auto Mustang, la recompensa a 2000 puntos de experiencia. Pues sin más dilación, ahí está Mac Gahan con el que hablo. Tintineos, 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 tintoneos, tontineos, tontineos, tontimado, tintineos, y se lanza el combate contra Mac Gahan equipado de nivel 12. Vamos a ver cuánta vida tiene este chavalín. Voy a invocar de momento, ahí no tengo mucho, ahí está un golpecito, toma. ¡Ay, que viene, que viene! Con el arma levantada, toma. Bueno, me he pegado a mí mismo con esas zarzas múltiples. No tiene más allá de 400 de vida, toma. ¡Qué buen neque de la sacrificada! Y me cargo a Mac Gahan y dropeo el hueso de Mac Gahan. Has agarrado este hueso tras haber esparcido el resto del cuerpo de Mac Gahan el cháfer por toda la habitación. Vale, pues ahora voy a hablar con Otto Mustang para darle otra vez un hueso de Mac. ¡Ajá! Interesante este pequeño combate. Bueno, si ya has acabado de divertirte, queda trabajo para el clan. Cierro el diálogo. Pierdo el hueso de Mac Gahan y así de fácil. Misión cumplida, la revancha de Mac. Recibo la experiencia prometida y mi alineamiento es ahora de nivel 5. ¡Estupendo! Bueno, ahí repaso, neófito nivel 5. ¡Qué facilito ha sido dar una paliza a Mac Gahan! Así que animaos porque seguimos investigando las misiones de alineamiento. ¡Hasta luego! ¡Aww! 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 ¡Ay! ¡Aww! 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 ¡Gracias!